Una vez dije que era un obrero de esto, y me siento como tal realmente. A mí me cuesta todo, mucho trabajo. Me alegra mucho porque después cuando me siento a disfrutar ese pan que te costó tanto trabajo hornearlo, es más sabroso de repente, ¿no? Y si lo podés compartir con la gente que te ayudó a hornearlo, más rico todavía. ¿A quién recordás en ese caso? Primero mi mujer. Después a mis amigos. Entre 1978 y 1979 se emitió en Argentina una de las telenovelas más exitosas de la televisión argentina, Un mundo de 20 asientos, protagonizada por Claudio Lebrino, el galán de ese momento. Una noche trágica, todo el éxito laboral y personal que lo acompañaba hasta ese momento, se desvaneció repentinamente. El 6 de enero de 1945, nace en la ciudad de Barranqueras, en la provincia de Chaco, Claudio Norberto Lebrino. Su padre Vicente y su madre Beatriz se separaron cuando él tenía cuatro años. Siendo muy joven, emigró a Buenos Aires y tuvo que trabajar como vendedor de papas, de pan y más tarde como cadete en una farmacia. Era ferviente admirador de Marlon Brando y se había propuesto ser actor. Estudió teatro en el Instituto de Arte Moderno y su primera obra fue en Estampas de la Vida Purpúrea en 1967. En 1970 aparece por primera vez en una telenovela en un papel secundario, La Rebende de los Sanchorena, emitida por Canal 13. Cinco años antes, había tenido una pequeña aparición en alta comedia. Un ciclo de unitarios dramáticos en el que se representaban adaptaciones de clásicos teatrales y obras originales de autores argentinos. En 1974 le llega su primer protagónico en la telenovela Amar al ladrón junto a Cristina del Valle, con quien se casaría ese mismo año. En 1976 tienen un hijo, Federico, que años después sería productor del programa de Susana Jiménez. Llegado 1978, Lebrino ya era un galán popular que hacía suspirar a gran parte de las mujeres argentinas. Ese año y el siguiente protagonizaría su mayor éxito, Un Mundo de 20 asientos, junto a Gabriela Gilles el primer año y María de los Ángeles Medrano el segundo. La trama cuenta la historia de Juana Regui, un chofer de colectivos de la línea 60 que se enamora de Victoria, una joven de familia rica que se hace pasar por Mucama para enamorar al colectivero. La novela llegó a romper los récords de audiencia que 5 años antes había tenido Rolando Rivas Taxista con Claudio García Satur y Soledad Silveira. Incluso se estaba pensando en una tercera parte de la novela y una película. En el verano de 1980, Claudio y Cristina, junto a Patricio, hijo de la actriz de un matrimonio anterior, y Federico, el hijo de ambos que en ese momento tenía 4 años, se instalaron en Miramar en la casa de los padres de Cristina. Claudio viajaba diariamente hacia Mar del Plata, donde protagonizaba en el teatro provincial la obra No pises la raya querida, junto a Rodolfo Bebán, Alberto Martín, Bárbara Mujica, Beatriz Bonet, Carlos Rotundo y Gabriela Gilles. El jueves 17 de enero, horas antes de la tragedia, el padre de Cristina encontró a su nieto Federico y su primo Pedro, hijo del doctor Cae, famoso por atender entre otros a Diego Maradona, y que en ese momento estaba casado con una hermana de Cristina, jugando con una bolsa donde había una pistola calibre 22. Cristina le reprochó a Claudio la posesión del arma, que había sido un obsequio del doctor Cae para su concuñado. Luego de ese incidente, Cristina tenía que viajar a Buenos Aires, ya que se encontraba grabando la película Los hijos de López, junto a Alberto Martín, Doris del Valle, Emilio Dizzi, Carlos Calvo y Tincho Zavala. Pero el ford tauno del matrimonio se descompuso y la actriz no pudo llegar al aeropuerto. Esa noche, Lebrino llegó al teatro alrededor de las 20 horas. Era una noche particular porque entre los asistentes en el público iba a estar en la primera de las dos funciones el presidente Jorge Rafael Videla. Terminada la segunda función, cerca de la una de la madrugada, Cristina pasó a buscar a Claudio y se fueron a cenar junto a su pareja amiga, Gabriela Gili y Rodolfo Bevan. Durante la cena, Del Valle comentó el incidente del arma y Gabriela Gili de manera premonitoria dijo Claudio, no hagas renegar a tu esposa. Tené cuidado que las armas las carga el diablo. Y el actor respondió, y las descargan los boludos. El tauno del matrimonio ya había sido reparado y luego de despedirse, cada pareja se subió a su auto. De bien volver a Miramar, pero Cristina le pidió que tirara el arma. Claudio le dio la razón y paró el auto en la esquina de España y falucho. En la calle no había nadie, ya que llovía torrencialmente. Cristina sacó de la guantera del auto la bolsa con el arma y se la entregó a su marido. Él la miró fijamente y le dijo, esta noche me faltó el postre y la besó. Sacó el arma de la bolsa y le quitó el cargador. Mientras le decía, ves que no pasa nada, disparó sin saber que una bala había quedado en la recámara. Eran las 2.30 de la madrugada del viernes 18. Apenas unas horas antes, su hijo había estado jugando con la misma pistola. Cristina, confundida por el ruido del arma y los truenos, no entendía en un principio lo que pasaba. Pero Claudio comenzó lentamente a recostarse sobre su lado izquierdo, mientras un hilo de sangre corría desde su sien. Desesperada, salió del coche gritando, pidiendo ayuda, golpeando las puertas de los vecinos, pero nadie le abría. Un hombre se le acercó para ayudarla y le dijo que era policía. Estaba de civil. Pararon un taxi y llevaron inmediatamente al actor a la clínica marplatense Poirredón. Luego de atenderlo, un médico salió de la habitación con una hoja en blanco, se la mostró a Cristina del Valle y le dijo, ve esta hoja, así está su cerebro. El parte médico decía, se comunica que en la fecha, a la hora 3, ingresó a este nosocomio el señor Claudio Lebrino, víctima de un accidente, siendo su estado de extrema gravedad, firmado Dr. Di Stefano. El entonces presidente Videla hizo las gestiones para que el avión presidencial Tango 01 trajera de Uruguay al prestigioso neurocirujano Raúl Matera, pero al llegar encontró que la situación era irreversible. Por la clínica, desfilaron los actores del momento que se encontraban haciendo temporada en Mar de Plata. Exactamente dos días después del accidente, la madrugada del domingo 20 de enero a las 2.30, Claudio Lebrino falleció. Tenía 35 años. Frente a la clínica, unas mil personas escuchaban incrédulas la lamentable noticia. Las pericias determinaron que las únicas huellas encontradas en el arma eran del actor y que todo se trató de un accidente. Esa misma mañana, el cuerpo fue trasladado a Buenos Aires, a una casa velatoria ubicada en la avenida Córdoba al 5600. El velorio fue multitudinario. Miles de personas acompañaron el cortejo fúnebre hasta el cementerio de la Chacarita. El trayecto se hacía imposible por la cantidad de personas que le cerraban el paso a la caravana. Decenas de mujeres que se desmayaban y otras tantas lloraban entre gritos desgarradores. Hasta el cementerio lo acompañó lento y vacío el interno 86 de la línea 60 que tantas veces manejó en un mundo de 20 asientos. Gracias. 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 Gracias.